Bueno, finalmente lo anunciado por el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, fue vetada la ley de aborto no punible que había aprobado la legislatura de la ciudad. Exacto, esto significa que queda en pie entonces la resolución firmada por el Ministerio de Salud porteño que impone condiciones diferentes a las que había establecido la Corte Suprema de Justicia. A través de un decreto, el Jefe de Gobierno porteño rechazó este martes la iniciativa que regula el procedimiento de interrupción de embarazos en caso de mujeres violadas. La norma, aprobada por la legislatura porteña, con 30 votos a favor y 29 en contra, fue rechazada por considerarla que excede lo establecido por la Corte Suprema en el fallo de marzo último. En un fallo histórico, la Corte Suprema de Justicia resolvió por unanimidad en ese entonces que las mujeres abusadas podrían practicarse un aborto sin necesidad de autorización judicial previa ni temor a sufrir una posterior sanción penal, y dejaba exento de castigo al médico que practicara la intervención. La polémica se desató semanas atrás cuando Macri dio detalles de una interrupción de embarazo que se iba a realizar en el Hospital Ramos Mejía a una mujer violada. Casi como una paradoja, el mismo día que el jefe de gobierno porteño vetaba la ley, en Uruguay su presidente, José Mujica, promulgaba la norma que habilita el aborto en las 12 primeras semanas de gestación. Según la nueva normativa, la mujer podrá interrumpir su embarazo por sola voluntad, luego que un equipo interdisciplinario le informe distintas alternativas como ser la adopción.